... Tobías, felicitaciones Tobías Martínez por este gran arranque del año con triunfo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un mérito al sacrificio y a la espera de todo el año pasado. No fue fácil, tuvimos muchos malos resultados. Esta primera carrera a venir, a hacer la pole, ganar la serie, ganar la carrera final, creo que es mérito de todo el equipo y todo lo que trabajaron durante el año pasado, que no fue del todo bueno, así que nada, mérito de la espera y del sacrificio del año pasado. Fue una carrera que veníamos tratando de cuidar la goma, el pavimento estaba muy caluroso, así que veníamos con mucha temperatura también. Sobre la mitad de la carrera para adelante empecé a sentar un zumbido que me preocupó un poco, trataba de no tocar mucho los pianos, pero bueno, creo que sería una linda carrera y un buen fin de semana en cuanto a la suma de puntos. Felicitaciones, porque el año pasado no había sido de lo mejor, se reacomodaron, ¿inclusive hubo duda de estar presente o no por un tema presupuestario? La verdad que sí, estábamos complicados. Siempre mi esponso tratando de dar lo máximo como nosotros dentro de la pista, ellos lo hacen afuera, así que agradecidos a ellos. Estuvimos a muy poquito de no participar, de tratar de, bueno, hicimos hasta lo imposible para venir obviamente, así que es un mérito del sacrificio de todo el año, del esfuerzo que hicimos ahora para estar acá, así que creo que es un fin de semana que lo disfruté mucho. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, agradecido, como digo, a mi sponsor, a todos los que hacen fuerza para que estemos acá en cada carrera. ¿Cómo digo, felicitaciones? Muchas gracias, la verdad que muy contento, un increíble auto que me entregó el equipo, agradecido a todos los sponsors, equipo, motorista, un fin de ahí, un arranque año soñó. Tanto lo intentaste que salió la maniobra, ¿cómo fue? Sí, la verdad que ir atrás de Rudy me descargaba mucho el auto y me calentaba mucho el auto, así que lo dejé un par de vueltas y cuando volvió a agarrar ritmo lo ataqué. Un fin de semana bárbaro, competitivo en cada salida a pista. Sí, estuvimos entre los cinco todo el fin de semana y pudimos coronar con tu primer podio, así que contento y agradecido a todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Rudy, felicitaciones por este estreno en el TC Pista con Podio, felicitaciones, misionero. Bueno, muchas gracias. Realmente muy contento, ¿no? Venir del Mouras, de un año muy peleado, de un campeonato que por ahí pareció que terminó fácil, ¿no? Pero, bueno, hoy estamos demostrando que el trabajo que hemos hecho es importante y de que da sus frutos, ¿no? Pasamos de categoría, seguimos siendo competitivos. Todavía nos falta, o sea, falta mucho por aprender, falta mucho por entender, pero, bueno, yo creo que esto, arrancar así ya es muy bueno, estamos sumando fuerte, vamos a ir en búsqueda de todo, por supuesto, y, bueno, y ojalá podamos seguir con estos buenos resultados, ¿no?, que va a ser muy importante. ¿Cómo fue la lucha con Rodrigo Lugón? Estuvo entretenida, ¿no? Le di un poco de pimienta a la carrera. Al principio, la primera vuelta parecía que lo perdía, después lo volví a pasar, volví a recuperar la segunda ubicación, veníamos con buen ritmo, después me empecé a caer de mitad a casi tres cuartos de carrera en adelante, pero, bueno, ya empecé a perder tracción, ya era muy notoria la caída del rendimiento del auto. Me vuelve a pasar ya con más facilidad y, bueno, y después he cuidado bien, por supuesto. Se la hice una vez, dos veces, ya iba a ser demasiado glorioso. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, realmente muy contento, para mí es como una victoria por el cambio de categoría, por el cambio de potencia, por el cambio de circuito, así que, nada, estamos contentos de lo que hemos logrado y vamos a seguir trabajando por mucho más de esto.